En realidad, la Universidad, el día de hoy, está poniendo en vigencia el Comité Científico y de Ética de la Universidad para tratar algunos de los proyectos que hacen a la calidad de vida de las personas o afecten a la salud de la población. En esta reunión tenemos la conformación de este Comité Científico por siete profesionales bajo la dirección de la Dirección de Investigación. También tenemos, por ser proyectos de salud que vamos a tratar, va a estar el decano de la Facultad de Medicina, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, y profesionales también externos, como el doctor Miguel Ángel Guzmán Casal, el doctor Carlos Barrero Miranda, a la ingeniera Silvana Paz y a la licenciada Roxana Alemán, como parte también académica de la Universidad. Este es el conjunto de profesionales que, reconocido prestigio en nuestro medio, que conforma este Comité de Ética para validar dos proyectos que vamos a iniciar. Estos dos proyectos, el uno tiene que ver con la validación de técnicas y estrategias de tipo de muestreo para lo que es el COVID. Y el otro proyecto es de medir la cero prevalencia en los proyectos que nosotros tenemos, estudio de cero prevalencia de infección del COVID en la población del Departamento de Tarija. Entonces, son proyectos que realizan investigadores, tanto de la Universidad, de Estados Unidos, de Francia y de Bolivia. Es un conjunto, un equipo de profesionales que van a desarrollar como un hito muy importante, también a nivel nacional, por cuanto estos proyectos van a ser registrados en nuestra universidad, serán validados por el Ministerio de Salud y los vamos a inscribir también en la Clinical Trials, que se denomina, donde se inscriben los proyectos internacionales en Estados Unidos. Entonces, este es un conjunto de actividades que venimos desarrollando de manera de cooperación interinstitucional con el gobierno autónomo departamental, sedes y la universidad.